Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales hablemos del nombramiento del nuevo coordinador de deportes en el municipio de Sonson y sus perspectivas para este 2019. El licenciado Alfonso Osa es el nuevo coordinador de deportes del municipio de Sonson. Importantes perspectivas en la masificación del deporte tiene entre sus proyecciones. Hace aproximadamente un mes hemos asumido la coordinación del Inder Sonson a través de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación, Deportes y Cultura. Nuestras metas inmediatas, porque debemos de hablar de un corto plazo porque es este año y sería bueno quien tome las riendas en un futuro que continúe estos procesos que estamos comenzando. Las metas ya las estamos empezando a materializar y es la implementación de nuevas modalidades deportivas manejadas por el Instituto de Deportes. Sería voleibol, le estamos dando duro duro a este aspecto. Tenemos un instructor dedicado a esta disciplina deportiva, el cual nos está trabajando desde los semilleros hasta el torneo municipal de voleibol que anteriormente no era manejado por nosotros. También debo decir que todos estos programas del Inder y la Alcaldía de Sonson son totalmente gratuitos para toda la población sonsoneña. La cobertura de las diferentes disciplinas deportivas es una prioridad bajo su dirección. Vamos a desarrollar varias modalidades deportivas. Si bien es cierto, vamos a fundamentar voleibol, continuamos con las modalidades que ya se venían ejerciendo. Tenis de mesa, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol, ciclismo, ajedrez, natación. En fin, tenemos sin número de modalidades y cada una tiene su instructor para los semilleros deportivos del municipio. Las inscripciones las hacen en la oficina que queda ubicada en el coliseo cubierto en la plazuela de Nau. Desde seis años en adelante estamos trabajando todas estas modalidades. De igual forma, el tema de la pinera hace parte de algunos procesos de esta proyección. El tema de la pinera también vamos a... ya se le hizo una intervención. El año pasado finalizando y empezando este año se ha hecho una intervención en el ornato. La entrada ha sido cambiada en un aspecto más llamativo. Y este año se han conseguido a través del señor alcalde municipal, Obed Zuluaga, se han conseguido unos recursos para invertir en el lago y en la pinera. Posteriormente les estaremos diciendo en qué partes específicas van a estar aplicados estos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!